Es un gusto estar participando nuevamente de un acto de estas características. La semana pasada nos tocó presidir uno exactamente igual, propiciado en este caso por la Agencia CREAR exclusivamente en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y allí compartíamos con colegas de ustedes, con emprendedores como ustedes, algunas reflexiones que nos parecen importantes siempre destacar. Hoy en Río Negro la única posibilidad de acceso a un crédito que signifique verdaderamente una herramienta de crédito y no una soca de cuello que va a terminar ahorcando a la persona que lo toma, la única posibilidad de tomar un crédito de esta característica es la que posibilita al Estado de la provincia a través de la Agencia CREAR, y en este caso en particular de la Agencia Microrregional, que desde el año pasado está en cabeza a su presidencia del IDEB. Y nosotros desde la presidencia que ejerce el licenciado Bochi, hemos canalizado desde la Agencia CREAR 21 millones de pesos para prestar aquí en nuestra microregión, aquí en Viedma, Guardia Mitre y Conesa también. Hay 140 emprendedores que se han visto beneficiados desde comienzos de año hasta el día de hoy, y 21 millones de pesos los que se han aplicado para este fin. Las tasas son absolutamente accesibles, no existen en ninguna parte del sistema financiero. Estamos hablando de tasas subsidiadas por la provincia porque estamos convencidos de que es la única forma de poder acompañar lo que para nosotros es una obligación del Estado, la generación de empleo, la creación de trabajo. Ustedes en este caso son creadores de trabajo, una de las cosas tal vez más maravillosas que uno puede aspirar. El ser humano es un ser creativo por definición y generalmente no se pone tanto el acento en esa capacidad de crear trabajo que es tan o más importante que la creación artística. Yo diría, y que me perdonen los artistas, que los que crean trabajo son más importantes que los artistas porque permiten dignificar a las personas y a los hogares de quienes después pueden, en esos ámbitos, conseguir un empleo. Por eso que en este país, en esta provincia, en esta ciudad, tendríamos que tener un poco más de consideración y de acompañamiento hacia quienes tienen esa voluntad de crear trabajo para quienes después necesitan un ámbito donde desempeñarse y el empleo que necesitan para vivir. Así que bueno, siempre lo decimos. Tenemos una admiración enorme por las mujeres, por los hombres que son capaces de atreverse a eso, a crear trabajo. Algo que no es fácil y que para crearlo hace falta mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha pasión. No solamente la capacidad, esa pasión que solamente tienen algunos, no todos, lamentablemente, pero que esa pasión finalmente cuando se transforma en lo que están buscando, significa muchas veces el propio trabajo para cada uno de ustedes y la posibilidad de que otros puedan también trabajar a partir de lo que ustedes ponen en marcha. Nosotros siempre lo decimos con Cochengo, con el licenciado Apur, no sabemos nunca si quienes están en estos actos, el día de mañana nos van a ser grandes empresarios que van a generar puestos de trabajo por cientos o por miles. Y sabemos muchas veces que algunos que comenzaron muy modestamente hoy ya han evolucionado y tienen a varias personas trabajando con ellos o que han puesto en marcha emprendimientos que significan creación de bienes que no existían antes y que le dan a la provincia o a Viedma en particular, perspectivas de crecimiento y desarrollo muy importantes, muy significativas. Por eso que para el gobierno provincial, queridiera el gobernador Alberto Beretinec, estas políticas que ha llevado adelante la Agencia CREAR y ahora en este caso a través de la Agencia de Desarrollo Microregional son importantísimas, tal vez las más importantes de todas porque tienen que ver con lo que fundamentalmente necesitamos garantizar. desarrollo económico, generación de empleo, más posibilidades de vida para cada uno de nosotros. Así que bueno, felicitarlos a ustedes en nombre del gobierno de la provincia, por supuesto felicitar a la Agencia de Desarrollo Microregional, creada ya al principio de los años 2000, que tuvo sus altos y bajos, hoy felizmente está transitando un buen momento. Ustedes saben que la Agencia de Desarrollo Microregional, que preside en este momento Iridevi, en la figura del licenciado Bochi, reúne a muchas instituciones y a muchos organismos. Cámara de Comercio, está presente aquí su presidente, Marcos Mañanelli, la municipalidad, representada en este acto por el secretario de Gobierno, el doctor Masachesi, el Consejo Deliberante, la legislatura de Río Negro, cooperativas, en fin, son más de 20 instituciones que componen la Agencia Microregional y estamos muy contentos de que hoy tengamos la Agencia revitalizada, trabajando fuertemente con los emprendedores, otorgando los préstamos que estamos otorgando y fundamentalmente demostrando que la herramienta, la Agencia de Desarrollo Microregional es una gran herramienta cuando está bien conducida, que la herramienta a veces no tiene la culpa si no funciona, porque obviamente es como cualquier herramienta, si una herramienta a uno se la da a alguien que no tiene idoneidad para manejarla, por más que sea una buena herramienta, la herramienta no va a funcionar. Hoy está en buenas manos y esta herramienta nos permite reunirlos a ustedes para entregarles los créditos que van a recibir en unos minutos más. felicitaciones nuevamente, muchas gracias por estar junto a nosotros en esta mañana tan importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias.